¡Vamos! 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 milagro de una persona. Cada seis años estamos cruzando los dedos y diciendo, ojalá que ese sí nos salga bueno, ojalá que ese sí nos quiera cumplir, ojalá que ese sí ayude a la gente. Eso no puede ser. Eso lo entendió muy bien el PRD, lo entendió muy bien Acción Nacional y lo entendió Movimiento Ciudadano. Tenemos que cambiar la forma de hacer política. Por eso le dimos vida a esta coalición. No fue una tarea sencilla. Muchos trabajaron para que eso no fuera posible. Pero nosotros convencidos de que la única forma de sacar al país y a la ciudad adelante es teniendo la fuerza suficiente, teniendo la mayoría que se requiere y por eso le dimos vida a esta opción, a esta coalición que hoy se identifica como frente. Por eso es muy importante que ustedes nos ayuden a pasar la voz. Que de aquí al primero de julio nos ayuden a recorrer la ciudad. Que no quede una sola casa en la delegación con temo en la ciudad que no conozca este proyecto. Que todo mundo sepa que la forma de la que podemos sacar adelante a la ciudad es a través del frente. Y yo les pregunto, amigas y amigos, ¿me van a ayudar a informar a la gente? ¿Nos vamos a encargar de recorrer la delegación? Sí. Es muy importante. Se trata de los próximos seis años de los que estamos aquí. Si queremos cambios, necesitamos meternos a trabajar. Y es muy importante, también se los digo porque sé que aquí hay dirigentes, aquí hay dirigentas que van a ser nuestras representantes de aquí el primero de julio. Van a ir a tocar la puerta y hablar de este proyecto. Pero también se los digo, y se los digo viéndolos a la cara. No deben tener duda cuando le hablen a la gente de Alejandra Barrales. Cuando ustedes vayan a tocar la puerta y le digan a la gente que este es el proyecto que les conviene, ustedes pueden decir con toda seguridad que Alejandra Barrales no les va a fallar. Nunca le he fallado a la gente porque soy mujer de palabra. Solo así se explica que yo haya podido tener esta trayectoria porque siempre ha sido con el voto de la gente. Porque le hemos entregado resultados. Y se los digo también con toda claridad, amigas y amigos. A mí no me pierda la mano y tengo las patas bien puestas para tomar las decisiones que le hacen falta a la gente de esta ciudad para defenderla, para sacarla adelante y no le vamos a fallar a la gente de la Cotemo. No le vamos a fallar a la gente de esta delegación y de esta ciudad. Y también les quiero decir una razón muy importante por la que sé que les vamos a cumplir desde la jefatura de gobierno. Yo igual que muchas y que muchos de ustedes tengo a una hija. Aquí anda por cierto, ahorita ya anda por aquí jugando máxima. Mi hija tiene dos años y medio y ya va a la escuela. Y yo, igual que ustedes, lo que más quiero es que mi hija esté orgullosa de su mamá. Mi hija ya empezó a ir a la escuela y lo que quiero es que cuando la gente vea a mi hija, le digan salúdame a tu mamá. Pero no como les mandan saludos hoy a los que no le cumplen a la gente. Yo quiero que a mi hija le digan salúdame a tu mamá porque gracias a ella tengo empleo. Salúdame a tu mamá porque fue la jefa de gobierno que nos devolvió la paz y la tranquilidad para caminar en las calles de esta ciudad. Eso es lo que quiero para mi hija, ese es mi compromiso y eso es lo que vamos a hacer con la gente de esta ciudad. que viva la ciudad de México. Que viva el frente. Vamos a ganar, vamos a trabajar con el corazón y vamos a ayudar a la gente de esta ciudad. Que viva la ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!